Doscientas, ¿no? ¿Vean que son doscientas ahí? Doscientas yardas. Gracias. Y hasta la cabina de manos a ganarle al salado. Saludos. Se me hace que andan a los picos. La gente me conoce por el salado. El salado. Ay, disculpen, que los mueva. Esta carrera es Cuadra Sierra Brava. Cuadra Sierra Brava. Cuadra Jalisco. Y Cuadra Viejito. Doscientas yardas. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya valió más. Mira, ¿quién está aquí? Caritas, caritas, ¿cómo está? Bendito Dios, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, bien remojado. Sí, mire. Está bien remojado. Sí, ya valió más. Sí, ya valió más. Sí, mire, bien Maurito. Ven, ¿está bien? Sí, está bien mıén? Ya voló. Sí. Mire, ya va. Juan Rico. Caritas va a montar al deportivo No saben si van a jugar Por el carril como está Todavía no deciden Está muy Están Si les gusta jugar así Pues si van a correr Dijo Sierra Braga contra Jalisco Si Para Jalisco Señora Señora La buena de agua me está mojando Agarran los dos Señora del paraguas rojo Señora Que todo salga muy bien Acá Caritas echándole porras A Sierra Braga Ay me estoy mojando toda Da un montón con Sierra Braga Primo Primo Da un montón Da un montón Queda un montón Suerte 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 A las tres cuadras En esta carrera Correr en estas condiciones Pues si está Está complicado Yo aquí me estoy mojando Por lo pronto Ay que feo Me estoy mojando toda Disculpen que no les No Si lo quemó Si lo quemó Porque levantó las patas Se queda ahí La raya Y la raya Hola No Ay disculpen Pero yo me estoy mojando toda No 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 A ver Ramón No no ¿Qué le hace que esta tía? Ya estoy toda remojada No 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 ¿Por qué diga? No Lo moví todo Lo moví todo Ay Dios santo Pero aquí está Caritas conmigo ¿Qué tiene? Que no haya salido el video Lo moví todo ¿Cómo? Caritas aquí está Miren todos remojándonos ¿Ven? Sí Pero aquí andamos Pero aquí andamos Todas remojadas ¿Qué dice Caritas? Toda la gente Caritas 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 Hey Camigazos Están echándonos un baño Ya sé No Acá estamos bañándonos otra vez Sí Ay Dios Dije yo Caritas No ¿Qué dice Caritas? ¿Cómo? ¿Cómo se me hace? Ah Parece viejito Parece Se me hace Oh no Jalisco Se me hace Sí Se me hace que Jalisco ¿Verdad que Jalisco Es lo mejor del mundo? Bueno ¿Verdad que sí? mira que le importa que se moje con paleta y doña Erna ganó 100 ay no, no te hubieran molestado remojando mi consiento el nombre la mitad, la mitad la mitad oiga bien remojada y no supera no te pasa se sale no pues ya la mitad se pasa no va a haber foto se bajaron a la foto va a haber foto ya se va a parar ya se va a parar el agua gana cuadra, sierra, brava con paleta paleta quino de limón quino de limón quino de limón telma telma y el paraguas y el paraguas si que lees bueno acuérdate que no te vuelan los zapatos ya no me da un caballito del compa güero fierro dueño del cantinflas y no más vinimos a ganarle al salado una buena carrera muy difícil con paleta pues si no y luego en estas condiciones el carril está bien mojado o sea que gente tan jugadora tener el traca así mojado y querer jugar eso es ganas de jugar felicidad a todos los cuadros que participan ahí viene Saraí mira empapadita caballos viejos caballos viejos se la lleva Sierra Brava señores con todo el equipo de fuerza ahí viene el señor Alonso ándale a mí Alex empápate a ver con paleta ¿qué hay? ¿no hay de otra? todo el equipo de la familia lo oye sí córrele Willy córrele Willy córrele Willy la foto no se quieren mojar Alonso no te vas a mojar no te vas a mojar ya se fue la buena mira nomás pasó la carrera quieren que se venga la de chamancito quieren ver chamancito chamancito y deportivo caballones deportivos no te vas a mojar ¿cómo andamos? bien bien gracias ¿qué es todo? gracias gracias tenemos equipo ¿no? ya sí no creo que saliera también la transmisión porque está remojada ni modo ni modo en todas las condiciones que estamos sorry por si no salió bien la carrera grabada pero hacemos lo que podemos pero el buen ambiente que hay ahorita aquí como siempre creo que es la preelección de mucha gente así es un contendiente vamos a ver si se juega la otra se pospone la del chamancito mi modo se cancela la del chamancito y la del deportivo así es gracias a todos por estar en las transmisiones nosotros somos Ramón Carreras Time desde Carrera Maros venimos y nos la pasamos de maravilla no pensamos venir nos levantamos un poco tarde dijimos vámonos a la mar o sea disfrutar de un buen evento aquí estamos y la verdad no hay más que desear buenas carreras buenas cuadras gente muy jugadora y un buen ambiente hípico como se dice en el ámbito profesional pero de veras muy contento mañana primeramente Dios trataremos de estar en el AP Training Center ahí en JAP Novo México donde va a haber evento de carreras y bailes señores 12 carreras de compromiso muy buenas entre ellas 3 de cuadra Piedreros Payán con cuadra RO de amarillo y pues las demás grandes carreras por ahí corre el AP un caballito que ha hecho buen papel ahí de los dueños de ahí del traque un saludo ahí para el compu Riel para el compa Luis y a toda la gente de JAPS mañana primeramente Dios nos vemos ahí ojalá y nos vaya bien ahorita en el viaje y hay nuevo mañana para transmitirles del AP Training Center y a ver si me quieren dejar en el baile un ratito a la señora Ah, cómo no Muchas gracias Brissy López saluditos Brissy gusto de saludarla también nosotros volvemos mañana en las transmisiones nos despedimos que pasen buenas tardes y nosotros somos Carreras Time Carreras Time mis bendiciones a toda mi gente